Hola que tal, hoy vamos a checar la tablet Minion, esta tablet es de la marca Inco Cuenta con un procesador Intel de 4 núcleos, 1 GB de memoria RAM, 8 de la ROM, pantalla de 8 pulgadas, cámara frontal de 2 megapíxeles, trasera de 5, Android Lollipop Cuenta con una funda de silicón y el Stylus Pen, muy bien Dentro vamos a encontrar nuestra tablet con la funda puesta, aquí está Mi modelo es el de Stuart, son dos modelos diferentes Vamos a encontrar nuestro manual de usuario y aquí pueden ver los dos modelos Nuestra garantía Inco Dentro de la caja vamos a encontrar nuestro cargador Nuestro cable USB Y el Stylus Ahí está Ok Vamos a proceder a encender la tablet El único inconveniente que yo le he encontrado a esta tablet es que hay que actualizarla Cuando la iniciamos hay que actualizarla ¿Para qué? Para que en la actualización puedas obtener el Android 5 y se active la Play Store ya que no la trae instalada Entonces algunos han dicho por ahí que no se puede hacer la actualización o etcétera La verdad es que la actualización se puede hacer muy rápido y ahorita les voy a explicar un poco cómo se hace La tablet trabaja muy bien Muy bien, aquí está nuestra tablet Como verán, ahí está Se desplaza muy bien Bueno, vamos a explicar primero cómo se hace la actualización para aquellas personas que aún no logran hacerla Nos vamos a navegador e inmediatamente nos va a abrir la tienda La página de Inco Perdón En la página de Inco Nos vamos a ir Al menú Y nos vamos a ir a soporte Muy bien, aquí dice Descarga actualización Minion Tab 8 pulgadas Aquí están los pasos a seguir Para los que no los comprendan, ahorita les voy a enseñar Hay dos actualizaciones Dependiendo tu modelo es el que tienes que escoger En mi caso es la tablet Minion de Stuart Vamos a seleccionar descargar actualización Aquí nos va a abrir para descargar Yo no lo descargo porque ya lo tengo Pero bueno Aquí está Una vez que se descargue Nos vamos a ir a S-File Y nos vamos a Nos vamos a Las descargas Aquí tenemos Minion Tab Ok Lo que vamos a hacer Va a seleccionar Y Vamos a copiar Una vez que tengamos copiada Vamos atrás Y aquí Vamos a pegar Aquí está Pegar Y se está copiando Una vez que esté Ya copiada Nos vamos a ajustes Información de la tablet Nos vamos al local Y le vamos a dar En el archivo de Minion Tab Ahí está Minion Tab Le vamos a dar Instalar Actualizar ahora Una vez que le demos Se va a apagar la tablet Va a comenzar a salir el muñeco Android Se va a empezar a actualizar Como les digo Lo máximo de Que puede tardar Serán 10 minutos O sea No es mucho la verdad Bueno yo no lo Yo no lo voy a hacer Porque ya lo Ya lo tengo Ok Como ven Aquí a mi ya me aparece En la Play Store Muy bien Bueno la tablet Pues corre perfecto La verdad Como les dije No hay mucha Ciencia en ella Como pueden ver Yo ya tengo Unos juegos Aquí instalados Los bajé Para poder Demostrar Como trabaja la tablet La verdad Es que trabaja muy bien Yo la compre Especialmente Para Para juegos Entonces Lo que les puedo decir Es que Yo no he tenido Problema con ella Los juegos Los Lanza perfectamente FIFA Que es un juego Muy pesado Corre Muy bien No se traba No nada Hay muchos comentarios En alguna En juego de FIFA Que Que a veces El juego se cierra No hay conexión Etcétera Etcétera Bueno la verdad A mi No me ha pasado En mi tablet Entonces Como pueden ver Aquí está Aquí está el juego Como ven Va Muy rápido Este Bueno es FIFA Vamos a probar Con otro Aquí tengo También Minion Rush Como pueden ver Vamos a ver Que tal Trabaja Es Muy rápida La tablet Como les digo No se traba En nada Absolutamente También También de este juego He escuchado Que muchos Tienen problemas En que Pues se trabe Etcétera Pero pues No la verdad Yo no tenía Ese tipo De problemas Estoy Perdón Trabaja como pueden ver va muy bien el juego corre muy bien no se traba ok vamos a a salir en cuanto a videos en youtube ok vamos bueno pues los videos se ven muy bien no tengo nada más que que decir que se ven perfectos ahí está vamos a ver el volumen muy bien ahí están los videos en youtube bueno ahora si que depende de que aplicaciones quieran bajar vamos a almacenamiento que es importante la tablet dice que cuenta con 8 gigas de los cuales 4 los ocupa el sistema operativo y ustedes se quedan con 4 para poder descargar juegos aplicaciones etc etc los juegos y aplicaciones que instales no se pueden mover a la SD yo tengo aquí una SD de 16 gigas entonces prácticamente la memoria que le metas va a ser para extender el espacio para música imágenes videos etc cuenta con wifi bluetooth aquí tiene en la batería una de las funciones es el ahorro de batería aquí está ahorro de batería si no esa ya es decisión de ustedes pero les puedo decir que el ahorro de batería extiende aún muchísimo más la batería de esta tablet que por lo regular está durando entre 4 o 5 horas hasta 6 dependiendo del uso que le den ahí está entonces a mi parecer esta tablet está muy bien a pesar de que la marca no es muy conocida como muchos dicen la tablet está trabajando perfecto espero que les haya servido cualquier comentario duda pueden escribirme espero que puedan actualizar su tablet y que puedan disfrutar de ella obviamente bueno muchas gracias nos vemos pronto